comunidad de Autodesk en español. En esta mesa redonda celebrada hoy día 25 de noviembre del 2022 queremos reflexionar sobre el papel de la mujer en las industrias y para poderlo hacer hoy tenemos la presencia de una parte de nuestros expert elite que están aquí con nosotras y profesionales de la industria así como también compañeras de Autodesk. Así que sin más dilación yo os dejo la palabra para que os vayáis presentando una a una y hoy iremos tratando una serie de temas relacionados con con la mujer y las industrias así que si queréis empezar a presentaros. ¿Quieres empezar tú, Denise? Hola, bueno yo soy Denise Cruz, soy ingeniera civil de profesión, tengo un máster en gerencia de proyectos y otro en BIM, en infraestructura y GIS. Ahora estoy metiéndome en las aguas de la programación porque me gusta mucho, me apasiona y bueno también recientemente la más nueva expert elite de la comunidad en español así que estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Perfecto, Lucrecia. Sí, ¿qué tal? Bueno, Lucrecia Real, arquitecta de Argentina, varios años trabajando con las plataformas de Autodesk, con todos los software, expert elite de hace creo que cuatro o cinco años, no recuerdo bien cuánto, además bueno tengo un máster en infraestructura y doy clases en varias universidades de metodología BIM, Instituto SIGURAT también de España y soy líder de la unidad BIM en la empresa creativa de Argentina. Perfecto, Lucrecia, muchas gracias. Elena. Hola, buenas tardes, soy Elena Martínez, soy arquitecto, trabajo en Arcadis, una empresa multinacional dedicada al mundo de la construcción en distintos ámbitos. La mayor parte de mi carrera profesional se ha desarrollado como project management de proyectos en desarrollo, bien proyectos, fase de proyectos, bien construcción y los últimos ocho años estoy más metida en el mundo de la consultoría. Soy responsable del equipo de development dentro del área de consultoría de Arcadis en España y bueno, sigo trabajando en temas de construcción, sigo yendo a obras, aunque bueno, es un papel un poco distinto a lo anterior. Y nada, daros las gracias por la participación en esta mesa redonda, súper interesante. Gracias, Elena. Emily, ¿quieres seguir? Sí, buenas. Mi nombre es Emily, arquitecta dominicana. Estoy especializada en modelado estructural. En estos momentos me encuentro más en lo que es la implementación de la herramienta Revit en los procesos de modelado y documentación, de diseños estructurales. Prácticamente siempre trabajo para ingenieros y he visto como ha sido tan importante que las mujeres nos integremos en este trabajo, en esta nueva, digamos, campaña, que es que podemos también estar en áreas técnicas, además de las demás áreas en las que hemos sido protagonistas. Gracias, Emily. ¿Joana? Bueno, mi nombre es Joana Esteban, colombiana, miembro de Comunidades Paralíticas hace un par de años. Me reclutaron en un programa del que realmente no tenía conocimiento y que he disfrutado un montón y que ojalá muchas más chicas se desenteren y se integren. Nos abre muchísimas puertas y pues en una industria en la que día a día tenemos que ayudar a abrir esas puertas, pues mucho mejor, ¿no? Bueno, madre, dos niños, soy su participor, estoy involucrándome en este momento con Revit. Bueno, y pues por fortuna estoy en una industria en la que estoy tanto con hombres como con mujeres, actualmente en digitalización de mobiliario y pues bueno, mucho que aprender todo el tiempo. Gracias, Joana, muchas gracias. ¿David? Sí, muy buenas tardes a todas. Mi nombre es David García Núñez. Gracias a Autodesk por invitarme a participar en este evento de Mujeres y para Mujeres. Mi nombre es David García Núñez, soy el director de comunicación del área de construcción del Grupo FTC, una multinacional que nos dedicamos a servicios medioambientales, a la gestión del agua, a la construcción, cementos y mobiliaria. Pero además, soy el presidente desde hace dos años de una entidad que se llama Madrid Capital Mundial, que es como un London First a la madrileña, que esta entidad, promovida por el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, lo que pretende es posicionar el ecosistema empresarial madrileño y español. Empezamos con 23 entidades y hoy somos más de 160 pymes y multinacionales. La verdad es que eso en dos años COVID me enorgullece el presidio de esta entidad. Muchísimas gracias de verdad por invitarme a participar y dar una visión sobre el papel de la mujer en la industria, más en la industria de ingeniería y la construcción. Muchas gracias, David. Claudia. Hola, pessoal. Hola, pessoal. Voy a hablar portugués. Gracias a ustedes. Si tiverem dúvidas, preguntem. Yo soy Claudia Campos, estoy en São Paulo, Brasil. Trabajo con Autodesk desde la versión 9 de Autocad, ya hace bastante tiempo. Trabajé en diversas revendas de Autodesk aquí en Brasil, en centros de treinamiento, siempre con treinamiento y suporte de Autocad. Después comencé a trabajar con Revit y también escribí varios libros de Autocad y de Revit desde la versión 12 de Autocad. Soy coordinadora, trabajo junto con Joaquín, en Autodesk, como coordinadora de la comunidad Autodesk de la lengua portuguesa desde 2011. Estoy muy honrada con el invitado y esta participación con ustedes, porque somos todas mujeres de la tecnología. Muchas gracias a todos. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. ¿Norena? Hola, buenas tardes. Bueno, gracias, en primer lugar, por la invitación a participar. Mi nombre es Norena Martín. Soy arquitecta técnica y doctora en Ingeniería Gráfica por la Universidad Politécnica de Valencia. Soy profesora titular en la Universidad de La Laguna y además formo parte de la Junta Directiva de Building Smart Spanish Charter, que es una entidad que promueve los estándares en el sector de la construcción. Trabajo también, aparte del ámbito académico, con distintos organismos públicos para la implantación de BIN en sus ámbitos particulares, en nuestro caso en el ámbito de aquí de Canarias, Cabildo y distintas entidades en ese ámbito. Muy bien, Norena, muchas gracias. Seguimos con Brenda. Hola a todos y todas, ¿qué tal? Bueno, yo soy Brenda Chiquito, soy arquitecta e interiorista. Hace cuatro años que formo parte del equipo Expert Elite. Mi principal campo de desarrollo actualmente es el interiorismo, pero también llevo algunos años trabajando como instructora con los productos Autodesk, que también manejo ya hace algunos años. Y bueno, he tenido la oportunidad de trabajar tanto en campo, como en project management, como en diseño. Entonces, bueno, esperemos que esta charla sea muy interesante respecto a nosotras creciendo en diferentes comunidades y laboralmente. Gracias, Brenda. Seguimos con Sandra. Bueno, claro que sí. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Sandra Jiménez y yo soy arquitecta de profesión, candidata a maestría en estudios de territorio colombiana, especialista en metodología BIN, en innovación, en gestión de proyectos y en todo el tema de también desarrollo de software. Actualmente soy técnica especialista en Autodex. También trabajo con Joaquín y con Octavia desde Colombia. Feliz de estar aquí con ustedes. Hago parte también del miembro fundador de BIN Foro Colombia, que es también como el ecosistema BIN que tiene Colombia a nivel gremial y el grupo de usuarios de BIN de Colombia. Perfecto, Sandra. Muchas gracias. Seguimos con María Isabel. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Mi nombre es María Isabel Gavarró. Yo soy doctora arquitecta especializada en el ámbito de la gestión y del desarrollo empresarial dentro del ámbito de la arquitectura. Creé un máster para la Universidad de WIC Barcelona, para la Escuela de Arquitectura, que se llama Architecture and Design Business Management. Y especializamos gente que venga del ámbito de la arquitectura, el diseño, del ámbito creativo hacia la empresa. Damos herramientas. Y por otro lado, la parte más profesional de empresa, estoy en la parte de desarrollo de negocio estratégico junto a Dirección General del estudio de PMMT. Y nosotros estamos muy especializados en arquitectura sanitaria y sociosanitaria. Y nada, mil gracias. Espero disfrutar mucho y que todos disfrutemos de esta charla. Muchas gracias María Isabel. Y nos queda por presentarse Evelyn, que creo que la tenemos también por aquí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Hola Evelyn. Sí, perfectamente. Ya la vez pasada tuve problemas con mis micrófonos. Ok. Bueno, mi nombre es Evelyn Morales, soy arquitecta. Tengo experiencia en el puesto de coordinación BIM, modeladora BIM. Y más que todo trabajo enseñando el software de Revit y el uso de los servicios en la nube del BIM 360. Básicamente eso es lo que yo realizo. Perfecto Evelyn, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, ya lo he dicho, muchísimas gracias a todas por estar hoy aquí y para estar en esta mesa redonda que organizamos de la comunidad Autodesk. Y para empezar os quería lanzar una pregunta. Todas son de industrias diferentes. En esta mesa redonda tenemos personas que representáis a industrias distintas. ¿Cómo creéis que está la mujer representada en vuestras industrias también en relación a vuestros países? Hay industrias, que lo hablábamos en anteriores reuniones, que hay más presencia femenina, otras que la hay menos. Por ejemplo, en vuestras industrias, ¿cómo veis esta representación? Si queréis, abro yo la primera pregunta. Vamos a ver el sector de la construcción. Sin duda es un sector que está la mujer infra representado. Pero yo creo que no es por el propio sector, no es una génesis del sector, sino es porque la carrera de ingeniería de Caminos Cáceres y Puertos o ingenierías técnicas y similares son poco atractivas para las mujeres. No hay una demanda desde la universidad. Y aquí me alegra compartir espacio y tiempo con muchas profesoras de la universidad porque no sé si coincidirán conmigo, pero quizás el foco desde el punto de vista de la universidad se ha centrado en un papel masculino de la ingeniería. O sea, cuando inequívocamente la mujer, cuando accede al sector, está desarrollando y desarrolla proyectos sumamente ambiciosos y sumamente importantes. En FCC tenemos el papel protagonista de la mujer en M30 y en proyectos críticos para la ciudad de Madrid o para otras ciudades en las cuales nosotros desarrollamos actividad. Yo creo que ese papel de la mujer que yo desearía que fuese mayoritario, actualmente más o menos las cifras son un 30% de predominancia del papel de la mujer, creo que debe ser más importante. Pero para eso tenemos que ir al origen, tenemos que ir a la universidad para ser atractivo y atraer ese talento femenino en carreras de ingeniería y carreras técnicas. Las cuales solo hay que ver, yo hablo de datos, no hablo de sensaciones ni perspectivas de género, hablo de datos. Las notas medias de las tituladas superiores en ingeniería mujeres son infinitamente superiores a la de los hombres. Tenemos que hacer un ejercicio de captación de ese talento para luego trasladarlo evidentemente al mundo empresarial. Bueno, yo también. Ah, perdón. No, solo quería apuntar. ¿Quién lo crees, Elena? Perdón. No, coincido bastante con lo que dice David. Creo que hay carreras en las que tradicionalmente la presencia masculina era mayor, las cifras están ahí. Creo que es algo que año tras año se va superando. No sé si es tanto el hecho de que no se vea atractivo por parte de la mujer, sino como que son papeles que a lo mejor falta un poco de visibilidad. Es decir, ¿en qué proyectos está participando la mujer? ¿Cómo puede desarrollar esa carrera o esos estudios en una vida profesional? Si realmente participa en proyectos relevantes o singulares, si ese papel es un papel de responsabilidad. O sea, estoy totalmente de acuerdo y coincido en que creo que es un tema de formación. Estamos absolutamente capacitadas para resolverlo. O sea, personalmente en la empresa en la que estoy hay bastante paridad en cuanto a hombres y mujeres, tanto a nivel de puestos de responsabilidad como en todos los ámbitos, las oportunidades que tenemos son las mismas y en ese sentido no he sentido nunca ningún tipo de discriminación. Pero sí creo que hay un punto común que pasa por esa formación, por esa especialización, por dar más visualización a esas figuras relevantes o a esos proyectos relevantes en los que las mujeres han tenido un papel importante en su desarrollo y creo que es algo que se debe potenciar más. Muchas de estas actividades se centran fundamentalmente en días como, por ejemplo, el Día de la Mujer, que parece que es donde todo el mundo tiene que poner determinados aspectos de manifiesto o demostrar que las mujeres tenemos un papel en la sociedad y hacemos cosas interesantes y al final ese papel se demuestra día a día. O sea, el Día de la Mujer no es uno, son los 360 días del año y nuestro desarrollo, nuestra actividad, nuestra responsabilidad lo realizamos todos los días, no solo uno. Con lo cual creo que al final esa visualización tiene que ser algo más generalizado para que esa situación se normalice y a esas carreras más técnicas o tradicionalmente masculinas pues de repente empiecen a llamar más la atención a otro colectivo o a las mujeres y se vaya dando la vuelta a esas cifras. Lucrecia, ¿querías decir algo? Sí, no, era un poco confirmar lo que había dicho David, que ahora está confirmando Elena, que, bueno, yo trabajé muchísimo más tiempo en el área de infraestructura y siempre me tocó trabajar con prácticamente todos hombres, o sea, en muchos casos era la única mujer. Porque el área de la ingeniería se ve más relacionado al hombre, pero es un tema también de que desde abajo, o sea, desde la facultad, de la universidad, como comentaban, faltan mujeres que estudien, entonces, bueno, después cuando llegamos a las empresas no hay demasiadas mujeres. Sobre todo, bueno, lo he visto en mi país y lo he visto en países de Latinoamérica que prácticamente en la parte de ingeniería no hay mujeres. Y yo siendo arquitecta trabajaba en infraestructura. Entonces, también era un tema de que un arquitecto trabajando en esto, hasta eso también era raro, ¿no? Pero bueno, pasa que en el tema de infraestructura se ven mucho más hombres que mujeres, pero eso no quiere decir que uno no pueda avanzar y no pueda llegar. Lo puede hacer a veces con más cuestionamientos. Si yo digo algo y el otro dice, o un hombre dice lo mismo, tal vez a mí se me cuestionaba y al resto decía, ah, sí, ok, cosa que yo siempre decía, pero ¿por qué a mí me lo cuestionan y al otro no? Pero bueno, ese era otro problema, digamos. Pero sí, sí, quería confirmar lo de David y Elena antes. Denise tenía la mano levantada y quería comentar. Sí, bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha expuesto anteriormente y un poco continuando a lo que mencionaba Lucrecia, yo también soy parte de esta ingeniería de infraestructura donde la mayoría son hombres. En mi primer trabajo de ingeniera en Haití, yo era la única mujer en el campamento y aparte de mí, otra mujer era la encargada de mantenimiento. O sea, eran las únicas dos mujeres dentro de como 150 hombres dentro de un campamento. Y bueno, sí, desde la universidad también hay que hacer un esfuerzo por motivar, pero particularmente yo no me di cuenta de nada de esto, porque yo en mi casa desde chica, yo tengo un hermano que me lleva como un año, nunca hubo diferencia entre mi hermano y yo. Y también desde el hogar creo que falta ese refuerzo de que tanto tú lo puedes lograr, tú puedes estudiar ingeniería, tú puedes estudiar lo que quieras estudiar, no importa. Esa validación desde el hogar creo que es importante. Y en la universidad yo no me di cuenta porque mi universidad, a diferencia de otras en República Dominicana, era muy inclusiva y aunque éramos menos mujeres nos sentíamos muy, muy parte. Yo nunca oía a ninguna compañera quejándose de que estudiaban ingeniería y que se sentían menos inteligentes o más. O sea, de verdad creo que mi choque fue cuando yo salí al mundo laboral y veía que yo era muchísimo mejor que un compañero y sin embargo a él le pagaban más y cosas así. Pero hay muchísimas dificultades. Por ejemplo, la sociedad dominicana es sumamente machista y por un lado una de las grandes dificultades que sufrimos las ingenieras, arquitectas, aquí es el acoso. Hay que tener muy mala cara todo el tiempo para como validar tu respeto, como hacerte respetar. Y es algo fuerte, pero uno con paciencia lo puede ir como que manejando y sobrellevando y dándote tu lugar dentro de él y validándote tú misma. Un poco yo lo que veo es que muchas de las mujeres que trabajan aquí o que trabajan en República Dominicana no tienen mucha autoestima de que pueden o de que pueden lograr más o que pueden escalar a puestos más altos. Falta como que mucho empoderamiento de nuestra parte. Sí, he visto que hay como que una creciente en la parte de arquitectura. Hay muchas arquitectas que están emprendiendo sus propias empresas y eso me alegra muchísimo. Sí, haciendo una comparación con el Brasil, aquí en la arquitectura la mayoría son mujeres en los cursos de arquitectura, mucho más, vamos decir, unos 80% mujeres, ¿no? En la ingeniería civil, yo di aula en una universidad muy importante aquí en São Paulo durante tres años, hasta antes de la pandemia, ¿no? Y yo daba en la ingeniería civil. Entonces, más o menos, era metad de mujeres y metad de hombres en las minas turmas, ¿no? Yo daba aula de Revit y de AutoCAD. Entonces, en la construcción aquí en el Brasil, la mayoría aún son hombres, pero está mudando eso. Yo veo muchas mujeres como gerentes de obra, gerentes de canteiro de obra, en las construcciones grandes, de grandes emprendimientos. Y en el BIM, que yo trabajé 10 años con implementación de BIM aquí, hasta recientemente, también tenemos en los cursos de BIM y en los cursos de pós-graduación de BIM, que yo dei un entrenamiento, a gente ve muchas mujeres en esta área de BIM. Entonces, creo que estamos en una transición de igualar, más o menos. Entonces, muchas mujeres entrando para esta área. Era eso. Gracias, Claudia. Brenda, creo que había levantado la mano. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo estoy en un ámbito específicamente, soy arquitecta, estoy en México, creo que no lo mencioné antes, donde habemos muchas mujeres, ¿no? Que es el interiorismo. Pero, aunque apenas llevo poco más de 10 años de experiencia laboral, he tenido la oportunidad de estar tanto en campo, en obra, como en esta parte que es más bonita, ¿no? Y vemos dos aspectos totalmente diferentes de la profesión. Lo que yo he notado mucho, especialmente estando en obra, es que, por ejemplo, entre hombres se puede dar mucho compadrazgo y mucho llevarnos bien y llevar la obra de esta manera. Pero cuando una llega como mujer a un puesto de supervisión, por ejemplo, una tiene que imponer respeto, porque de otra manera no hay forma de que lleves a cabo tu trabajo, ¿no? Y son formas muy distintas de llevarlo a cabo. En México yo noto que sí hay muchas mujeres, especialmente en el ámbito de arquitectura, pero no hay tantos en puestos directivos o de liderazgo. Por ejemplo, en mi carrera o en las obras en las que yo he estado, jamás me ha tocado ver a una directora responsable de obra. Siempre han sido hombres. No sé si ustedes tienen la oportunidad o lo que sería como un gerente de construcción. No sé si a ustedes les ha tocado que sí haya una mujer siendo la cabeza completa de la obra, ¿no? No una parte en la cadena, sino la directora responsable de obra. Digo, es algo que acá no se ve mucho. Muchas mujeres en muchos puestos, pocas mujeres en puestos directivos. Creo que esto es algo, Brenda, bastante compartido por muchos países. Creo que en este caso lo compartimos en la mayoría de lugares, ¿no? El acceso a los puestos directivos es algo que no sucede, que no se ve. No sé quién seguía, creo que era Norena. Sí, comentar solo una cosa, porque se ha nombrado la universidad, pero básicamente la semana pasada estuvimos en Binexpo en Madrid y ya comentamos también en una mesa en la que reflexionábamos sobre parte de lo que vamos a hacer aquí. Esto se tiene que trabajar en etapas muy tempranas, que no son la universidad. Cuando llegan a la universidad ya son las personas que han decidido su vocación, ¿no? Entonces, en la universidad lo que tenemos es que ser sensibles para... Nosotros lo hacemos, pues, traernos a los estudiantes que están en etapas en las que quieren decidir sus profesiones y mostrarles. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, mostrando referentes, que yo creo que antes Elena lo comentaba, ¿no? El mostrar referentes es una cosa que a mí me parece lo más interesante. Una de las cosas que hacemos nosotros es que, pues, las cosas que hacemos con los estudiantes preuniversitarios, pues, en general, haya bastantes mujeres. Y eso nos permite, lo comentaba el otro día, no poner demasiadas etiquetas a las cosas, sino simplemente buscar los referentes que nos interesan, ¿no? Si tenemos profesiones en las que no hay muchas mujeres porque, básicamente, desde mi punto de vista, no tienen referentes que les resulten atractivas. Nos pasa mucho en las titulaciones, en nuestro caso, ingeniería informática, ingeniería mecánica. ¿Y por qué? Porque ellos asocian o ellas asocian la ingeniería informática con un tío friki que está allí metido en su ordenador. Y ahora, pues, una de las acciones que se está haciendo es extraer, de hecho, a ingresadas de nuestra universidad que andan por todos sitios del mundo en distintos puestos y que son un referente, ¿no? Entonces, eso, desde mi punto de vista, funciona, es lo que deberíamos fomentar. Y en etapas tempranas, cuando ya tienen determinadas edades, han decidido. A veces no, yo tengo dos hijos varones en primero de bachiller y todavía no ha decidido lo que quiere, con lo cual, pues, bueno, puede ser, pero siempre en etapas pre-universitarias, porque en esas etapas deciden un poco lo que quieren hacer. En la universidad tenemos otras responsabilidades que yo creo que se están teniendo en cuenta y se desarrollan multitud de acciones para fomentarlas, ¿no? Gracias, Lorena. Creo que ahora teníamos a Sandra que quería comentar. Sí, Joaquín. Bueno, yo llevo 18 años trabajando en el sector de la construcción y empecé como residente de obra. Realmente, pues, estuve en temas también como de cargos muy operativos. Fui almacenista dentro de una obra. Para mi fortuna, digamos que yo me siento muy afortunada porque tuve muchos hombres a mi alrededor que me ayudaron, fue a adquirir conocimiento y se volvieron más como complemento para mí en muchos aspectos de mi vida profesional. Y también tuve jefes referentes, mujeres, directivas, directoras de obra, directoras de áreas importantes en ingeniería, de las que aprendí mucho. Y obviamente, pues, no desconozco que hay una realidad y eso en esos porcentajes y esas cifras y que en algunos casos sí hay unos estigmas importantes y creo que el ser pocas también influye en eso. Pero de alguna manera aprendí de esas grandes mujeres referentes en mi vida y de esos grandes hombres también que muchas veces es ponernos nosotros también la camisa, empoderarnos, romper con el estigma. Y realmente cuando logras crear esa voz, también recibes un reconocimiento enorme de ese compañerismo y de esos hombres también que están en el sector con nosotros empalancando y cambiando también lo que la brecha está marcándose. Y ahora lo vemos mucho, por ejemplo, en Colombia se ven premios como manos a la obra, en reconocimiento a la mujer. vemos los mismos compañeros exaltando mujeres en espacios y en exponencias en temas de ingeniería. Entonces creo que la tarea es como seguir contribuyendo a eso. Pero sí, hay una, el ser pocas, la falta, digamos, de conocimiento de lo que viven en el sector, también hace que tengamos miedo a meternos en esa industria, porque obviamente está el estigma y la situación cultural. Pero realmente yo que me he sentido afortunada, que ya entré y viví el miedo, por decirlo así, hoy le doy gracias a haber tenido ese miedo y haberme enfrentado a eso. Gracias, Sandra. Elena. Sí, yo quería, bueno, antes creo que ha sido Brenda que ha comentado sobre la presencia de la mujer en las obras, fundamentalmente en puestos de dirección de obra. Yo tengo que decir que sí he coincidido, o sea, igual no es una mayoría, no te sé decir cifras, pero vamos, no ha sido algo, digamos, raro, o sea, o lo singular, que haya una mujer en una dirección de obra, o sea, en obras en las que he participado y he formado parte del equipo de dirección de obra, obras grandes, o sea, ahora mismo recuerdo el ACUA, no sé si conocéis Valencia, pero es un centro comercial, un complejo que tiene dos hoteles, una torre de oficinas, o sea, es un equipo de obra formado por más de diez personas donde había mujeres y el porcentaje de las mujeres era importante y en puestos de responsabilidad dentro de gestión de obra. Estoy hablando del 2006, estamos en el 2022, o sea, desde entonces hasta ahora os puedo asegurar que me he encontrado con muchas mujeres de obra y llevando obras gordas, gestionando equipos de hombres y quiero decir que es algo que todavía a lo mejor nos queda mucho recorrido porque esa presencia no es como debería o no es tan igualitaria, pero ya la hay, no sé si a lo mejor es por mercados o por tipo de activos, pero hoy por hoy eso ya es una realidad que debería ser más posiblemente, pero volvemos un poco a lo que hemos comentado antes, formación, tener referentes, pero esos pasos yo creo que ya se están dando. Bueno, si es algo directo, vale la pena, ¿no? No perder el hilo. Sí, Brenda, coméntalo. Ah, no, ya se me fue, de hecho. Bueno, hay dos temas que creo que son interesantes, que una parte es lo que viene de la parte docente, que se ha hablado, y la otra es la parte más profesional, ¿no? Evidentemente empiezas, sales de la carrera, somos niñas, ¿no? Y nos metemos directamente en el mundo de hombres, en la obra y tal, y yo recuerdo de esta sensación de decir, bueno, claro, es que, bueno, pues no, o no me tienen en cuenta, o en total, ¿no? Hasta el punto de que el trato humano se llevaba de tal manera que, en el momento en que el jefe de obra me decía, mira, si la semana que viene, vienes a las ocho, te invito a desayunar, entonces aquella era la clave perfecta para decir, bien, ahora ya empezamos un camino juntos, ¿no? A que las cosas salgan adelante. O sea, esta parte de, que es la confluencia entre actitud, ¿no? Y las aptitudes, esto, o sea, la mujer, vamos sobradas, o sea, que al final, la parte técnica, ¿no? Que es la parte más táctica, que es la parte de conocimientos, pues es exactamente igual. Y aparte, yo creo que hay una resiliencia en la propia actitud de la mujer que ayuda a que, primero, las cosas se hagan y se hagan a tiempo, cosa que se valora muchísimo en la obra, y en todas, ni en otras partes, pero en la obra muchísimo, y luego es la capacidad de ponerte en la piel del otro, ¿no? Y esto, o sea, nosotros tenemos estas, ¿no? Como estas actitudes que facilitan el trato y que a veces sí que es verdad que tienes que poner un poco de muro pantalla delante, pero también el sentido del humor funciona, ¿no? Entonces, el relajarte un poco, establecer de tú a tú, entender de que es un continuo aprendizaje y que de los demás, ¿no? Da igual en donde estés, en la obra, fuera, en una reunión con directivos, o yo qué sé, donde sea, siempre es un momento de aprendizaje. O sea, yo creo que estas dos vertientes funcionan muy bien la combinación y que las mujeres esto lo podemos, o sí, lo ejecutamos a la perfección, ¿no? Y por otro lado, a nivel docente, os he dicho que, bueno, creé este máster que os he comentado en la Escuela de Arquitectura de la UIC Barcelona para dotar al mundo de la arquitectura de herramientas de la empresa, ¿no? Es algo que no es común, es el único que tenemos, creo que en España hay dos, no es demasiado común. Entonces, ¿qué tanto por ciento de hombres y mujeres tengo en el máster? Este año va a ser la cuarta edición, por lo tanto hablaré de las tres últimas. Bien, pues la contabilización es que de 53 alumnos en total de estos tres años que ha sido empezar, el 57% son mujeres y el 43% son hombres. Lo que significa que es que hay una tendencia de la mujer hacia la gestión de empresas. ¿Por qué? Porque al final lo que damos son clases de liderazgo, de gestión, de cómo llevar equipos, de cómo nos mostramos. Entonces, yo creo que esto, el hecho de que la mujer se ponga en la parte más estratégica de nuestra profesión es vital. ¿Por qué? Porque es que así es la forma en que también cambiamos paradigmas, ¿no? Y que podamos tener personas y mujeres en sitios directivos es vital. Desde abajo, arriba, de arriba abajo, no importa. Pero esto es una, yo creo que es un síntoma de cambio. Y tengo una propuesta para este año que empezamos en enero y que voy a pedir a Joaquín que se comprometa. Es que vamos a hacer una, porque me habéis dado vosotros la idea con esta sesión, es que vamos a hacer una mesa redonda de la mujer y nuestra profesión. Así que espero que os invitaremos a todos. Joaquín. Perfecto, María. Merci, María. Te cojo el guante totalmente para hacer esto próximamente, cuando tú quieras. De hecho, desde la comunidad Autodesk, me gustaba mucho la reflexión que hacía Elena, ¿no? Hoy conmemoramos el 25N, pero sí que es cierto que desde la comunidad Autodesk, desde hace un tiempo, esta parte, hicimos un análisis de la comunidad. Vimos que la presencia femenina, tanto en Expert Elite, que es el programa de reconocimiento, no de Power Users que tenemos en la comunidad, como en la comunidad en general, había una presencia femenina muy baja, e intentamos implementar estos eventos, ¿no? Para realmente hacer una comunicación inclusiva, ¿no? Es decir, para poder llegar a todas y a todos, ¿no? Cosa que antes no habíamos hecho, ¿no? Y entonces estamos trabajando en esta dirección, ¿no? De hecho, la última nominación de Expert Elite aumentó el número de mujeres de manera sustancial y entendemos, ¿no? Que hay una parte de estos eventos, ¿no? Que también llegan a mujeres, se sienten representadas, creamos estos referentes, ¿no? Como comentabais, de mujeres profesionales, de todas las que estáis hoy aquí, que es un absoluto placer, y ellas lo ven, ¿no? Y se sienten, yo también puedo hacer esto, ¿no? Yo también puedo pertenecer a estas comunidades, ¿no? Y hablando de este tema, salto un poco de tema, hablaríamos un poco de comunidades en este caso, ¿no? Yo recuerdo, tengo en mente en una reunión anterior que Brenda nos presentó un ejemplo buenísimo de una comunidad de mujeres, ¿no? ¿Habéis encontrado alguna comunidad? ¿Habéis participado de alguna comunidad, grupo, organización? ¿Conocéis alguna, digamos, algún espacio pensado para mujeres dentro de la industria y habéis participado de él? ¿Existen estas redes en vuestras industrias o todavía no las habéis encontrado? Es pregunta para mí, perdón. Sí, Brenda, si quieres empezar tú. Bueno, sí, yo les comentaba el evento pasado que justo yo pertenezco a una comunidad. La comunidad está en Facebook, está en LinkedIn. Después puedo compartir por ahí el link. Para las mujeres que estamos principalmente en México, somos mujeres que estamos dentro de la industria y que básicamente nos apoyamos, ¿no? La mayoría no nos conocemos en persona, pero al final somos mujeres que estamos compartiendo un poco las experiencias y que nos apoyamos o hacemos networking o de alguna forma tenemos esta red, ¿no? Que sirva de apoyo entre mujeres en el país dentro de la industria o que trabajamos en esto. Sandra, tienes también, ¿quieres comentar? Sí. Joaquín, pues yo tengo la fortuna de trabajar con tres. La primera, en el 2021 en Colombia se generó Woman in Beam, que era como, el primero fue como un concurso para dar en ciertas categorías un premio a las mujeres en sus funciones, sea educativo, empresarial, innovación y creatividad, que incluso Lucrecia y Norela han sido jueces y partes en esos espacios. Al inicio, aunque empezó con premios, fue muy valiosa porque obviamente generó un ecosistema y un grupo interno de trabajo donde todas nos volvimos también muy colaborativas en conocimiento, en oportunidades laborales, en referencias, incluso pues en compartir algunos desarrollos. Entonces, pues traigo a esa comunidad como a colación y creo que sigue siendo grande e incentivando los premios. Se siguen dando cada año y cada vez se postulan más mujeres que tienen un rol dentro de la industria trabajando en metodologías BIM. La otra tiene que ver con el sector Proctec. Yo también hago parte de la comunidad W Proctec, que está más centrada en el sector inmobiliario, desarrollo de proyectos arquitectónicos y venta inmobiliaria, pero asociado a tecnología. También las mujeres empiezan a tener batuta en temas de comercialización, estrategias comunicativas y la sensibilidad que a veces nos da ciertas ventajas para poder pensar en cómo convencer a ese usuario y a veces motivar muchos procesos del sector inmobiliario. Entonces, y a través de la tecnología, usarlo como herramienta se ha vuelto también muy vital. Y la última es de desarrollo de software, digamos de developers, que incluso pues es una comunidad que tiene un propósito social muy bonito en Colombia. Esta sí lleva muchos más años, surgió en Colombia hay mujeres que pertenecen a comunidades, digamos, de bajos recursos, que muchas veces no pueden estudiar, pero tampoco pueden trabajar, porque tienen que cuidar de sus hijos, porque tienen que cuidar de sus padres, porque están en zonas muy remotas que a veces se les dificulta incluso trabajar. Entonces, viene esta comunidad liderada por Ruta N, pues en inicio con Marían Villa, y se crea para darles conocimiento en desarrollo tecnológico, JavaScript, no GAs, algunas plataformas para crear screens, para aprender desde sus casas y desde sus procesos, pues, para esta formación, y lograr encontrar unos recursos para tener una mejor calidad de vida. Entonces, también esa comunidad empezó dirigida a mujeres, ahora ya hay hombres, porque la comunidad empezó a ser, digamos, de mucho impacto para el sector, y pues obviamente esas tres comunidades tienen propósitos sociales muy importantes, que creo que debe ser lo primordial, fortalecer el conocimiento y crear nuevo conocimiento, porque realmente se convierte en un dinamismo de transferencia de quienes saben, a quienes de pronto no tienen el acceso formal, pero de alguna manera va creando también un hilo profesional importante y nos va dando posicionamientos en temas de liderazgo. Sandra, por los geniales ejemplos que nos comentas, Elena. Sí, yo quería comentar dos. Por un lado, bueno, al preparar un poco esta charla Buscando Datos y Dal, me he encontrado con una fundación que me ha parecido interesante de compartir, porque estamos como muy hablando del papel de la mujer, ya tanto en la universidad, niveles de formación, puestos de dirección, de responsabilidad, pero hay mujeres que también trabajan físicamente en la construcción, ese sí que es un porcentaje mínimo, o sea, por los datos que he buscado estamos como en alrededor del 10%. Entonces hay una fundación que se llama Fundación Laboral de las Mujeres, que lo que hace es que fomenta cursos de formación y de especialización para mujeres que están interesadas en la ejecución de obras, visualiza ese papel que, aunque sea todavía muy minoritario, existe de la mujer y genera actividades, participación, o sea, concienciación, en fin, me ha parecido interesante por, bueno, por un poco por lo minoritaria, ¿no?, de esa situación. Y por otro lado, hay otra asociación que, bueno, conozco a parte de las socias, que es Wires, y que es más relacionada, es Women in Real Estate, es más relacionada con el sector inmobiliario, no tanto, digamos, directamente con la ejecución, pero bueno, forma parte del negocio, y que al final el papel es el mismo, ¿no?, poner de manifiesto el papel de la mujer dentro del mundo inmobiliario, que también es bastante de tiburones, permitidme la expresión. ¿Nodit? Sí, pues me alegro que Elena haya citado a Wires, porque Carmen Panadero es muy buena amiga y trabaja codo a codo con nosotros a través del ayuntamiento y sin duda, creo que tiene iniciativas interesantes. Yo os venía a exponer una iniciativa que he participado activamente a través de Naciones Unidas, Naciones Unidas tiene un programa que es el Target Gender Equality, lo que hace es exponer, conectar a distintas empresas, distintas multinacionales o pequeñas empresas, para, por un lado, mostrar los planes de igualdad y las acciones de igualdad que tienen estas compañías y, por otro lado, darle las herramientas necesarias para que, si no tienen ese plan de igualdad, puedan desarrollarlo, puedan promocionarlo y puedan ponerlo en práctica con medidas reales. duró un año ese programa, es un programa muy interesante y que yo os animo a que lo hagáis, un programa muy transversal de Naciones Unidas y que, sin duda, a muchas pymes, que es el 80% del tejido empresarial español, les va a venir muy bien para, precisamente, lo que estábamos contando, calar, como lluvia fina, la necesidad de llegar a una igualdad real y práctica. Y quería aprovechar en un minuto el comentario que ha hecho Norena, que me parece muy inteligente. Yo no me estaba refiriendo a la universidad, sino me estaba refiriendo a etapas anteriores a la universidad para hacer atractivo las carreras técnicas y las carreras de ingeniería. Estamos en una crisis de valores y una crisis de talento ahora mismo acuciante y eso no hace falta que os lo diga porque lo vivimos día a día en el mundo empresarial y en el mundo universitario todavía más. Esa crisis de talento y esa crisis de valores solo podemos atajarla en etapas preuniversitarias y, evidentemente, coincido completamente con todas vosotras en establecimientos referentes, pero tenemos que ganar la partida de la comunicación y perdonad que insista en ello en la comunicación si no somos capaces de explicar qué mujeres han hecho qué nunca llegaremos a calar ese mensaje. El ejemplo es clarísimo. Hace unos días, hace un par de días creo que han seleccionado a una biotécnica o biomecánica astronauta candidata de León, además, para acudir a una misión espacial. Ese es el ejercicio. Llamémosle astronauta o llamémosle ingeniero de caminos canales y puertos o, en mi caso, ingeniero industrial. Llamémosle como le llamemos, ese es el ejercicio que tenemos que realizar para atraer ese talento y a las mujeres. Y, por último, hace unos días me reuní con el director general de formación profesional en la Comunidad de Madrid y tenemos un problema serio de vinculación no solo a la universidad por parte de las mujeres y los hombres sino también, evidentemente, de la formación profesional que estamos dando a nuestros jóvenes promesas. Solo un dato, desde que salió Masterchef, el número de cocineros que salen al año rebasa absolutamente la demanda. Por lo tanto, tenemos un colapso de cocineros ahora mismo. Vamos a encaminar con ese ejercicio de comunicación a que esa formación que no tiene por qué ser universitaria pero sí que tiene que ser técnica, vayamos dirigiéndola a explicar a nuestros referentes mujeres en el ámbito de la ingeniería. Muchas gracias, David. Y justamente con esto que comentabas ahora, seguimos con Emily que nos quería comentar algo, pero quería encaminarlo hacia el último punto de la mesa redonda de hoy que queríamos, os quería preguntar, por ejemplo, tú ya estábamos hablando con Norena y Norena citaba a Carolina Ramírez que es una de las expertiles de la comunidad en español y la ponía como uno de los referentes a nivel formativo por sus pies que tienen YouTube, que tienen redes sociales de transferencia del conocimiento a fin y al cabo sobre el sector. Y os quería preguntar qué hitos, qué referentes querríais presentar hoy aquí en esta mesa que para vosotras hayan sido realmente referencia en el mundo de la industria. ¿Qué mujeres creéis que os gustaría comentar? Si querías seguir, Emily. Sí, yo quería hacer hincapié en la primera, en la parte de los eventos o las comunidades a las que uno pertenece. Aquí en República Dominicana hasta ahora nunca me habían invitado a un evento que sea dirigido a las mujeres, salvo lo que estamos haciendo en este momento, donde Denise estuvo buscando a alguien que quisiera participar, ni siquiera fue algo como que mira, tú eres experta, muy experta en esto o muy experta en aquello, no es. Quien quiera participar y que tenga conocimiento, que se desenvuelva en este ambiente, o sea, a veces nos da un poquito de miedo, digamos, bueno, yo tengo ocho años desenvolviéndome como arquitecta, pero quizás la experiencia yo tengo así fuerte, unos cuatro años, y bueno, quizás me da un poco de miedito participar, no sentirme a la altura y todo ese tipo de cosas, pero al ver lo sencillo que ha sido participar, digo, bueno, pues cualquiera podría participar y entonces aprender de otras, ver ejemplos, este tipo de eventos son de los cuales dan esa visibilidad. entonces, ya con respecto al otro tema que es de los hitos o de las experiencias que uno ha pasado como mujer, en 2019 cuando ya yo estaba como de especializando más en el modelado de estructuras, se me dio una oportunidad donde en mi grupo era, habíamos cuatro varones y tres mujeres, dos arquitectas y una ingeniera, dos de ellas tuvieron que salir de ese grupo y había que ir a una obra, una obra en Miches, una comunidad del este de aquí de República Dominicana para poder levantar unas estructuras de unos techos metálicos gigantes, entonces, ¿qué sucede? Ya yo era parte de ese proyecto, ya yo había trabajado con el modelado de estructuras, había un grupo de varones, yo era, ya yo quedaba, era la única chica con poca experiencia en el área, pero era la única que estaba disponible para ir a Miches, la única, y en ese momento, bueno, yo tengo mi hijo, o sea, soy madre, él necesita de mí, quizás hacer esos viajes no sean lo más adecuado ahora, pero se buscó la forma, se buscó la forma y participé en esa obra y la experiencia que tuve participando en ella, haciendo sacrificios de tiempos, con los horarios, haciendo sacrificios con esos viajes, realmente fue algo que marcó un antes y un después en mi carrera, entonces, yo me di cuenta que sí se puede que uno solamente tiene que prepararse bien, estudiar, rodearse de personas que de verdad deseen compartir esos conocimientos como los han sido mis compañeros, yo tengo muchos compañeros arquitectos, o sea, hombres que no han, que no han sido negativos con compartir sus conocimientos conmigo, concederme incluso a veces proyectos, mira, yo no puedo, pero mira, tú puedes hacerte responsable y me entregan responsabilidades y confían en mí y eso en mi experiencia ha sido el hito de mi vida, que muchos arquitectos e ingenieros han confiado en mí, en mis capacidades para desarrollar sus proyectos. Gracias, Emely. ¿Norena? Sí, a raíz de lo que comentaba David y en relación a este último punto quería comentar una iniciativa que no es un referente, pero que para mí es una buena práctica y es un poco lo que comentaba David, justo aquí en Canarias ahora hay un programa subvencionado por el gobierno de Canarias que tiene una duración, se hace una emisión una vez a la semana y habla de cómo hacer una vivienda prefabricada de unas dimensiones pequeñas que se puede trasladar y lo que se está visibilizando es el sector de la construcción a través de las empresas Canarias está subvencionado por el gobierno de Canarias y por primera vez he visto en una empresa dos soldadoras mujer yo antes de entrar a la universidad pues estuve en obra estuve en un estudio también desarrollando proyectos y bueno no había visto nunca soldadoras mujeres y por qué estaban estas mujeres de hecho lo comentaba con algunos compañeros porque estaban en fábrica entonces una de las cosas que yo creo que va a ser un hito importante y es que la industria de la construcción se industrialice o sea haya más industrialización ya lo estamos viendo cada día más y eso va a ser un factor muy importante para que la incorporación de la mujer en muchos de los roles no solo en los roles técnicos que seguramente ya lo estamos esté mucho más incorporada al sector y por eso digo esta iniciativa que está llevando a cabo el gobierno de Canarias para dar visibilidad a las empresas del sector a las empresas innovadoras pues está a la vez visibilizando a empresas que siendo de un sector muy masculino porque es así la verdad es que en esa pequeña serie que están dando de 20 minutos una vez a la semana pues salen muchos hombres en realidad pero no sé si yo soy sensible he detectado o no eso un perfil que no es especialmente femenino pues desarrollado por una mujer justo hoy también teníamos unas jornadas de construcción 2030 y hablábamos de que cómo lo que va a suponer la industrialización para la incorporación de la mujer en muchos de los roles que antes a lo mejor no eran atractivos para la mujer por distintos motivos hablamos de conciliación yo ahora no la entiendo solo de la mujer la entiendo del ámbito familiar sea el que sea pero ese para nosotros es un ámbito determinante porque en realidad pues en general nos ocupamos bastante de ese aspecto entonces para mí eso es una iniciativa que pues está siendo desde el sector público está dando una visibilidad de cómo la mujer se incorpora a sectores que bueno que tradicionalmente no lo eran y es a través de bueno de ese masterchef porque en realidad han utilizado a un humorista canario que por eso está teniendo bastante impacto lo han utilizado para darle proyección a esa miniserie de 20 minutos cada semana para elaborar una vivienda prefabricada con empresas de aquí entonces la verdad es que eso funciona funciona como el masterchef entonces utilicemos ese tipo de iniciativas de buenas prácticas en nuestro sector seguro que nos iría genial muchas gracias norena seguimos con brenda bueno yo quería mencionar con referencia valga la redundancia a los referentes femeninos que hemos tenido en mi caso particular yo nací en el interior de la república ahorita vivo en ciudad de méxico es un sitio muy distinto aquí mis principales referentes cuando yo decidí estudiar arquitectura yo no tenía absolutamente a nadie involucrado en arquitectura a mi alrededor ni familiares ni amigos ni conocidos entonces mis principales referentes siempre fueron las mujeres que tenía cerca al principio que me empujaba ¿no? mi mamá mi hermana las maestras que tuve en la universidad que te hacían ir un poquito más allá posteriormente un par de jefas que llegué a tener en distintos trabajos y ya empiezas a ver más referentes en tu área ¿no? pero a lo que voy con esto es que nosotras acabamos siendo referente de todas las mujeres que tenemos cerca todas las que tenemos oportunidad de ser docentes acabamos siendo referente de cada una de las mujeres a las que les enseñamos algo y en general a mí me gusta ir como con esa visión por la vida de que todo lo que hago como mujer es un referente para todas las mujeres que tengo cerca no para inspirarlas o algo así sino al final nosotras mismas podemos ser ese referente no tenemos que ser mujeres famosas o muchas veces las mujeres que realmente nos empujan ni están en nuestra industria ni son famosas obviamente tenemos a las que están en la industria hace unos años tuve la oportunidad de conocer a Zaha Hadid hablar 15 minutos con ella me cambió mucha visión de las cosas de lo que yo quería llegar a ser pero si me voy a profundidad de cuáles han sido mis verdaderos referentes son las mujeres que he tenido cerca las mujeres que me han empujado e incluso las amigas o mis familiares a las que he visto hacer cosas que yo digo yo también lo quiero hacer igual que Sandra he tenido la oportunidad de toparme con hombres que me han apoyado mucho que me han empujado que me han abierto puertas pero creo que son esas mujeres que yo tuve de referente las que realmente me hacían tener la seguridad de que podía tomar las oportunidades o subirte al barco de decir no, pues sí me aviento entonces que hagamos estos eventos a mí me encanta porque al final nos estamos volviendo referentes o de eso se trata de jalar a más mujeres totalmente Brenda estos espacios es el objetivo principalmente de que las mujeres que nos ven que están en la comunidad que nos verán en LinkedIn que nos vean en YouTube vean que el espacio es para todas y que la comunidad española es para todas seguimos con las últimas intervenciones Sandra sí yo quería aprovechar con respecto al último punto traer una iniciativa referente en Colombia y es Construimos a la Par es auspiciada por el gremio realmente por Camacol a nivel nacional que es como la asociación de construcción que existe en el país liderado por una mujer la presidenta de Camacol es mujer Sandra Forero es una mujer con una trayectoria extraordinaria también de nuestro sector y con un buen institucionamiento inclusive una admiración por muchas personas incluyéndome ha liderado esta iniciativa como también la de Biforo entonces de alguna manera pues creía compartirlo lo compartí también en el link para que lo conozca busca premiar a esas mujeres que trabajan en la construcción que han resaltado por su protagonismo en temas de innovación y desarrollo incluso en las oportunidades de transformación de la industria entonces quería compartirles ese hito referente también les quería hablar de algo que mencionó Lorena que me parece supremamente valioso y es efectivamente la industrialización de nuestro sector va a permitir la equidad porque vamos a ser mucho más operarias y menos operativas valga digamos ese sentido de trabajar en lo que a veces incluso siendo hombres o mujeres exponen y aumentan el riesgo de vulnerabilidad a nivel de salud a nivel digamos de desaguridad humana y obviamente la industrialización va a buscar eso la cualificación también de nuestro sector porque obviamente entre más tecnificados estemos mucho más mano calificada vamos a encontrar para las futuras obras y nos va dando unos conocimientos mucho más relevantes para apostarle a la innovación y efectivamente a la sostenibilidad yo creo que el compromiso de la sostenibilidad nos va a hacer mucho más humanos nos hace mucho más conscientes de una realidad de hoy que nos está impactando fuertemente en nuestros hogares entonces de alguna manera eso va a hacer también que las mujeres sean más relevantes por la participación que tienen precisamente en el hogar por la participación que tienen en esa diversidad de manejo de múltiples funciones que a veces se requiere ser ambidiestro en una industria tan cambiante entonces quería pues sumarme al comentario y agradecer también el espacio muchas gracias Sandra seguimos con María Isabel hola mira hay una hay una no sé si es asociación o exactamente lo que es pero tiene que la vincula vincula a las niñas con la ciencia nuestro ámbito de actuación es más hacia la ciencia que en las letras por lo tanto cuesta mucho estos referentes pero desde niñas y hay una que se llama No More Matildas es un vídeo precioso que podéis encontrar en YouTube y que tiene que ver con la fecha que es que lo estaba buscando para también poderlo compartir con vosotros es el 11 de febrero es el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia nos podemos sentir identificadas en ello y yo creo que hay una gran labor que hacer con estas niñas que se van a hacer mayores y que puede que en su futuro profesional pues escojan el mundo de las ciencias la arquitectura la ingeniería o la bioingeniería la biotecnología con todo esto yo creo que nos hará mucho bien y yo también estoy muy de acuerdo con la profesora de la laguna que desde abajo hacia arriba es la forma también de impactar en la sociedad y lo compartiré es un vídeo precioso Gracias María muchas gracias y acabamos con la intervención de Lucrecia que también quería comentar yo más que nada nombrar ya que estaban diciendo referentes referentes en el área BIM más que nada quería comentarles Carolina Ramírez como se nombró en primera instancia que también está dentro de nuestro grupo pero bueno que la conoce todo el mundo es una gran referente en todo lo que es BIM después también quería nombrar a Carolina Soto de Chile que en Latinoamérica ha hecho un trabajo impecable luchó muchísimo para lograr toda la implementación de BIM en Chile y casi todo Latinoamérica está trabajando en grupos con Chile de hecho hay un grupo de BIM a nivel gobierno y bueno ahí tenemos otra mujer que nos representa en Argentina que es Vicky Pacini así que bueno ahí vemos las mujeres luchando justamente en todo esto y dentro del grupo Hablando de España el Congreso de BIM está plagado de mujeres que son las que organizan ese congreso así que bueno también Lorena bueno ahora no me acuerdo los nombres pero por ahí Lorena nos podés ayudar con los nombres de la gente que forman las mujeres que forman el Congreso de BIM que hay muchísimas y todas reconocidas de hecho una de ellas escribió un libro no me sale el nombre ahora Lorena no sé si te acordás estoy yo igual que tú hoy los nombres espérate que me lo busco que malo que bajo nos van a matar si nos ven Begoña 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 ahí está Begoña Inma Oliver y bueno y tantas que están detrás de Begoña 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 no es un nombre muy conocido acá en Argentina y siempre me cuesta el nombre pero bueno son grandes mujeres que lucharon muchísimo y el Congreso EUBIN de España tiene muchísimas representantes mujeres y bueno también quería nombrar a todas ellas genial Lucrecia pues muchísimas gracias y bueno la verdad que ya hemos llegado a la hora a mí se me ha pasado volando este conversatorio creo que sería interesante podernos volver a encontrar poder seguir trabajando poder seguir creando esos espacios de discusión entre todas agradeceros de verdad a todas que estéis aquí hoy es un espacio de calidad total de vuestras impresiones opiniones la verdad que ha sido muy enriquecedor ya a nivel personal poder estar aquí para ampliar mis perspectivas y creo que a nivel de comunidades es muy interesante deciros a todos y a todas que nos veáis también a partir de mañana que nos veréis en Linkedin en Youtube os quería pedir si podéis poner en los posts de Linkedin en Youtube todos los referentes que habéis comentado los links para que todas las que nos vean puedan acceder a estos materiales y nada más muchísimas gracias por vuestra participación ha sido un placer muchas gracias muchas gracias a todos gracias gracias un placer que te tengas un buen día chao igual gracias a todas chao